En la región de Los Lagos hubo 417 focos con una superficie total afectada de 4.879 hectáreas. El director general de CONAF dijo que en comparación a otras épocas, la cantidad de siniestros es levemente menor. Sin embargo, recordó que este año hubo otras consecuencias que impactaron a la población debido a los incendios subterráneos. Que fueron alrededor de 15 incendios subterráneos prácticamente en toda la periferia de la ruta 5, Puerto Aras-Puertomón, Puerto Montpargua, los que provocaron la gran cantidad de humo contaminante, material partícula fino, lo que se declaró alerta de emergencia ambiental, y también todo lo que ha sido el tráfico y el transporte en las carreteras. También el atraso o la postergación del inicio del año escolar. Aún en la zona hay dos incendios que están en última fase de control y que mantienen trabajando las brigadas. Que es la comuna de Mauyín, un incendio que tiene denominación Lenqui, y también en Puerto Ara, en el aeródromo La Laja. Esos incendios, como les digo, están en liquidación, con propagación subterránea, así que esos serían los últimos incendios que tenemos en este momento como región. La prohibición para realizar quemas en el uso agrícola sigue vigente, y también en el constante monitoreo de las áreas silvestres, para evitar alguna sorpresa de última hora. ¡Suscríbete al canal!